hola buenas y david ortega y hoy vengo a enseñarte pues este escáner tan pequeño de aquí que tengo por aquí como estoy viendo es un escáner 3d muy chulo y es de la marca 3d maker pro así que si quieres ver todo lo que puede hacer pues este escáner que aunque es pequeño es realmente potente pues quédate hasta el final de este vídeo ya que te voy a decir todo pues paso a paso así que he dicho esto pues dentro vídeo antes de comenzar pues un like un comentario se agradece suscribirte si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordarte de seguirme en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo también quiero decirte que la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que te podrás descargar de forma gratuita por otro lado quiero decirte que ha abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3d y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100 euros al mes mi intención es crear un netflix de cursos maker online además una vez dentro contarás con soporte personalizado conmigo acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas pero que si estás interesado interesada en acceder en la descripción del vídeo pues te dejo el enlace de acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90% porque tan sólo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia como he comentado pues este escáner de aquí es de la marca 3d maker pro y es el modelo sail el cual dispone de una precisión de 0.01 milímetros y una resolución de 0.05 milímetros como estás viendo pues es muy chiquitín pero tiene muy buena calidad lo primero que vamos a hacer pues es ver el unboxing y ver todo lo que nos trae pues éste escáner 3d i 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 así que nada, aquí simplemente pincharíamos y como estáis viendo pues el software del escáner de 3D Maker Pro pues está disponible tanto para Mac como para Windows como para móvil, iOS y Android ya sabéis que pues este escáner pues tiene un trípode especial de la marca con el que también podríamos escanear directamente con nuestro teléfono móvil por lo que eso está realmente bien aquí simplemente pues descargaríamos nuestra versión en mi caso sería pues esta que es Windows y descargaría pues la última versión disponible que a día de hoy pues es del 20 de enero de 2024 y nada, esto simplemente pues sería instalar el siguiente siguiente y no tiene mayor misterio ya una vez que tenemos instalada la aplicación pues abriríamos la aplicación JM Studio y aquí directamente se nos abriría como si viendo aquí tengo un escánero que se ha hecho al fin y al cabo este escánero ha sido un poquito de prueba y es la cara de mi hijo Ethan y bueno si ha salido un poquito regular pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que él no se está quieto por lo que ha salido un poquito regular pero básicamente para que veáis también la calidad de escanear objetos que realmente están en movimiento como os digo o sea no paraba de moverse y fue un escaneo realmente rápido de básicamente un minuto pero para que veáis que ha salido bastante bien dentro del tema de la nariz, la boca obviamente a más escaneo pues o sea durante más tiempo hubiéramos estado escaneando pues mejor hubiese salido este escaneo pero bueno esto simplemente fue una pequeña prueba y este sería pues el software, el software en sí del escaneo por lo que aquí tendríamos escaneo rápido escaneo de la mesa giratoria y el de modo edición con este software aparte de escanear también vamos a poder unir escaneos, quitar ruido, reparar e incluso posprocesar la pieza para que esté lista para ser impresa con nuestra impresora 3D la primera pieza que vamos a escanear es este perrito de aquí que ya está pues impreso en PLA que es algo pequeño y con cierto detalle así que vamos a ver el proceso de escaneo ¡Gracias! 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 Como he comentado el software nos permite unir escaneos por lo que siempre es bueno escanear la pieza por de diferentes ángulos por ejemplo en el caso del perro lo escaneé una vez normal y otra vez lo escaneé desde la parte de abajo así de esta forma pues tendremos mucho más detalle en el escaneo final una vez hechos los dos escaneos pues limpiamos la pieza de todo lo que no nos queramos y alineamos el escaneo lo bueno es que esta esta alineación pues la hace el propio software de forma automática y además tengo que decir que lo hace realmente bien ¡Gracias! 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 Una vez que hemos procesado la pieza pues la podemos guardar en formato OBJ, PLY y STL ¡Gracias! 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 El problema de este tipo de escranner es con objetos oscuros y brillantes pero bueno esto hay que decir que es algo común de este tipo de escranner 3D hay diferentes trucos como menchar la pieza un poquito en harina para quitar las partes brillantes también hay que decir que lo bueno de este software es que tiene dos tipos de escaneo uno rápido y otro con base giratoria cuando será primero un escaneo de la base para posteriormente escanear la pieza que queramos perdón y así en el post procesado quitar la parte de la base giratoria con un solo clic y por cierto se ha llegado hasta aquí pues déjame un comentario para decirme que te está pareciendo el vídeo y así ir mejorando el contenido para futuros vídeos desde el software del escáner también podremos modificar el brillo y la sensibilidad para captar mejor la pieza que queramos escanear por ejemplo si son piezas oscuras o son piezas un poquito más claras como comenté el escáner también puede escanear al color y con texturas por lo que es un gran punto a favor además por si todo esto fuera poco la propia marca vende un trípode para teléfonos móviles para que también podamos usar por el propio móvil con el software del escaneo el precio de este es que tiene de unos 650 euros para la versión sea el que es el que tengo yo y de unos 330 euros para la versión light el cual tiene una discusión menor que es de 0.02 milímetros de precisión y una discusión de 0.07 milímetros y además no puede escanear al color ahora bien que te ha parecido este escáner te lo comprarías a mí la verdad es que me ha gustado mucho y es algo que os recomiendo tener siempre en casa por si queréis pues escanear piezas para luego poder ser impresas en pelea o en vuestro filamento preferido así que de verdad muchísimas gracias suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además de acordarte de seguirme en todas mis redes sociales las puedes encontrarás pues en la descripción de este vídeo también que decirte que la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis otro lado decirte que ha abierto una nueva academia de cursos online de impresión 3d y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100 euros al mes mi intención es crear un netflix de cursos maker online además una vez dentro contarás con soporte personalizado conmigo acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas pero que si estás interesado o interesada en acceder en la descripción del vídeo te dejo el enlace de acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90% por lo que tan sólo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia así que ahora sí que sí sin más dicho esto me despido bye bye